Bien, en esta ocasión vamos a explicar cómo se realizan los cálculos de nóminas o más bien de los ingresos, de los tipos de ingresos de nóminas. Inicialmente comenzaremos hablando de la determinación del valor de la hora normal. Determinación del valor de la hora normal. Normal es igual a hora ordinaria. Bien, entonces vamos a ver cómo se calcula eso. Anteriormente, en el vídeo anterior, dijimos que vamos a trabajar con los salarios mínimos y otros salarios también. Los salarios mínimos ya sabemos que hay diferentes salarios según los sectores. Hay un salario de $17,610 pesos. Hay otro salario de $12,107. Hay un salario de $10,730. Vamos a trabajarlo hasta ahí con esos tres ejemplos. Vamos a trabajar. Y se hace lo mismo que para cualquier salario. Para cualquier salario se hace lo mismo. Entonces, vamos a calcular. Dijimos que en su generalidad, la jornada de trabajo tiene 44 horas. La jornada de trabajo tiene 44 horas. En su generalidad. Jornada. 44 horas a la semana. Entonces, en el material de apoyo está todo bien explicadito. Así que cualquier duda también me dejan saber. Primero vamos a determinar el valor de la hora normal. Vamos a ver estos salarios que tenemos aquí. Son salarios mensuales. Salario mensuales. Entonces, yo necesito saber cuál es el salario diario para yo saber el valor de una hora. Para saber el salario diario, lo que tengo que hacer es dividir este salario mensual entre 23.83, 17,610 entre 23.83. Lo voy a hacer aquí ya en Excel, 23.83. Y este resultado se llama salario diario. Salario diario. Y lo mismo hago aquí. 12,107 entre 23.83. 10,730 entre 23.83. Me preguntarán, ¿de dónde sale 23.83? 23.83 sale de los días que se trabajan en el mes. 23.83 son los días que se trabajan en el mes. Y si yo trabajo 23.83 y tengo un salario de 17.610, ¿qué tengo que hacer para saber cuánto gano por día? Dividirlo. 17.610 entre 23.83. Repito, se hace la misma operación para cualquier salario. Entonces, ya tenemos el salario diario. Lo que nosotros andamos buscando es el valor de la hora normal. Entonces, necesito ahora el salario por hora. Regularmente, las jornadas de trabajo de 44 horas a la semana, se trabajan 8 horas diarias. Entonces, vamos a poner salario por hora. Si se trabajan 8 horas diarias. Y yo gano 738.98 al día. ¿Qué tengo que hacer para saber mi salario por hora? Dividir 738.98 entre 8. Y aquí lo voy a hacer ya en Excel. 738 entre 8. Y ahí tenemos. E igual aquí. 508 entre 8. 450 con 27 entre 8. Aquí ya yo voy a hacer ya en Excel. Y ya tengo que hacer mi operación. Lo hago así para que ustedes se den cuenta. Es lo que estoy haciendo. Y ya tengo aquí. Y ya tengo aquí mi salario por hora de esa persona. Entonces, vamos a determinar el salario por hora extra. En el otro video le decía que vamos a llamar a hora extra 1. Todas aquellas que son mayores de 44 y menores de 68. Y vamos a llamar salario hora extra 2 a todas aquellas que son mayores de 68 horas a la semana. Pues vamos a determinar. Dijimos en el video anterior que el salario extra de 44 a 68 horas se paga por encima del 35%. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo que sumarle a mi salario por hora ordinario, que es este, tengo que sumarle el 35%. ¿Cómo lo hago? Yo cojo 92.37, lo multiplico por el 35%. Y me va a dar un monto. Vamos a hacerlo aquí en Excel, ya en la operación, por 35%. Me da 32 con 33. Como yo digo que tiene que ser por encima de un 35, sumándole un 35%. Entonces, ¿qué yo hago? Yo le digo 92 con 37 más lo que me dio el 35% y ahí está. Aquí hago lo mismo, 21, 32 por el 35%, 18, 90 por el 35% y aquí lo hago. Entonces, ¿qué yo voy a hacer aquí? Yo voy a decir, 21, 32, ese monto hay que revisar, 21, 32 por el 35% y me va a dar un valor. Vamos a revisar esto. Bien, entonces aquí tenemos 63, 51 por el 35% y aquí 56, 28 por el 35%, ¿verdad? Aquí yo hago, yo digo, 63, 51 por el 35% me da 22, 56, 28 por el 35% me da 19. Entonces, como yo digo, repito, que tengo que sumarle el 35% al salario por hora ordinario. Entonces, yo cojo mi salario por hora ordinario más lo que me dio el 35%. Y ahí yo tengo mi salario por hora extraordinaria, 1. Vamos a llamarle 1. No es que se llama 1, vamos a llamarle 1 para distinguirla de la otra. Entonces, todo esto es salario por hora extraordinaria, 1. Y todo esto es salario por hora. Salario por hora ordinario, el salario, el salario por hora ordinario es el salario que son de mi jornada normal de 44 horas. Vamos a determinar aquí el salario por hora extraordinaria 2, que son aquellas horas por encima del, de 68 horas a la semana. Igual, yo tengo mi salario por hora ordinario, que es en base a esto, que se hace todo, 92.37. Y tengo que sumarle un 100% a ese monto. Entonces, yo digo 92.37 por 100%. Aquí yo digo 63.51, 56.28. Entonces, 53.61, 63.51 por el 100%. ¿Verdad? ¿Cuánto me va a dar eso? Lo mismo, 92.37. Entonces, ¿qué hago? Siempre digo que es por encima del 100% o sumándole el 100%. Entonces, cojo mi salario por hora ordinario y le sumo el 100%. Mi salario por hora ordinaria, por hora ordinaria y le sumo el 100%. Y aquí igual. Mi salario por hora ordinaria y le sumo el 100%. ¿Qué es lo mismo? Se hace de otra forma también. ¿Qué es lo mismo que yo diga? Mi salario por hora ordinario por 2. Mi salario por hora ordinaria, por 2. Mi salario por hora ordinaria, por 2. Y ahí yo tengo mi salario por hora extraordinaria por encima de 68 horas a la semana. Entonces, vamos a poner aquí más de 44 horas. Y aquí vamos aquí más de 44 horas. Y en este lado más de 68 horas a la semana. Y aquí también a la semana. Y ahí tenemos ya los cálculos. Vamos a ponerle un colorcito. Para que se lo puedan distinguir. Aquí tenemos otro colorcito diferente. Aquí otro colorcito diferente. Un verdecito. Y así se calcula los salarios por hora ordinaria y salarios por hora extraordinaria. Recuerden que la jornada normal de trabajo son 44 horas a la semana. Hay empresas que trabajan más de 44. Pero vamos a trabajar con aquellas que trabajan 44 horas a la semana. Entonces, ya tenemos esto calculado. Vamos a ver ahora cómo calculamos el salario de las horas nocturnas y salario de horas feriadas. Tenemos esto aquí con lo mismo salario de horas nocturnas y salario por hora nocturnas. Vamos a ver el salario por hora nocturna. Ahora nos toca. Salario por hora nocturna. El salario por hora nocturnas lo que tengo que hacer es, cojo igual, calculo mi salario por hora. Este es el salario por día. Ya eso lo hicimos anteriormente. Y este es mi salario por hora. Salario por hora ordinaria. Salario por hora ordinaria. ¿Verdad? Ese que está ahí. Salario por hora ordinaria. Entonces, vamos a darle un formato. Aquí está. Y este que yo voy a calcular ahora es el salario por hora nocturna. Dijimos que el salario por hora nocturna se le aumenta el 15%. Por encima del 15%. ¿Qué yo hago? Yo cojo mi valor de la hora ordinaria, 92.37, y lo multiplico por 15%. Ojo, el valor de la hora ordinaria, y lo multiplico por el 15%. El valor de la hora ordinaria, y lo multiplico por el 15%. Y aquí ya yo voy a poner el resultado. Lo voy a hacer en Excel. 92.37 por el 15%. 63.61 por el 15%. 56.28 por el 15%. Y aquí ya yo lo voy a sumar. Porque siempre digo, por encima del 15% o en un aumento de un 15%. Cuando se dice en un aumento o por encima, la operación que hay que hacer es una suma. Y aquí lo pongo. 56.28, el salario de la hora ordinaria, más el 15% de la hora ordinaria. Y eso es lo que me da el salario por hora nocturna. Vamos a copiar el formato que teníamos allí. Mucho más grande. Entonces, todo eso es lo que se llama salario por horas nocturna. Le aumento el 15%. Le aumento el 15%. Y vamos a ponerle un colorcito, un grisito. Salario por hora nocturna. Y ahí está. Salario por hora nocturna, un 15%. Salario por hora nocturna. Salario por hora nocturna. Salario por hora nocturna. Las horas ordinarias. Las horas feriadas se pagan por encima del 100%. Las horas feriadas se pagan adicionándole el 100%. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que las horas feriadas y las horas trabajadas en exceso por encima del 68% a la semana se pagan iguales. Iguales. Yo voy a buscar el 100% de mi hora ordinaria. Entonces, ¿cómo busco el 100%? 92 por el 100%. 63, 51 por el 100%. 56, 28 por el 100%. ¿Y ahora qué yo hago? ¿Y ahora qué yo hago? Yo sumo mi hora ordinaria más lo que me dio el resultado del 100%. Sumo mi hora ordinaria más el resultado del 100%. Sumo mi hora ordinaria más el resultado del 100%. Como le decía ahorita, es igual que usted coja y diga, mi hora ordinaria por 2. Mi hora ordinaria por 2. Mi hora ordinaria por 2. Y ahí yo tengo mi salario por hora feriada. Aquí tengo salario, salario por hora ordinaria. Vamos a copiar el formato. Y aquí yo tengo la explicación. Y aquí yo tengo ya la adición. Y aquí ya el salario por hora feriada. Dijimos que las horas feriadas son las que se trabajan en descanso semanal o día declarado como feriado. Le voy a subir a la plataforma la ley 116, la ley de, perdón, la ley de días feriados. Para que ustedes la lean también y tengan un conocimiento de ella. Vamos a ponerle un colorcito más fuerte. Aquí. Y aquí también. Y aquí le ponemos este. Entonces, así se calculan. Primero tenemos que calcular el salario ordinario diario. Salario ordinario por hora. Y luego calculamos el salario por hora extra, por encima del 35. Salario por hora extra, por encima del 100%. El salario de hora nocturna. Y salario de horas feriadas. Así se calculan. Entonces, vamos a ver. En el material de apoyo hay una... Hay un cuadro donde se le explica cómo yo calculo las horas ordinarias de trabajo dependiendo de cómo se exprese el salario. Aquí yo se lo expresé de manera mensual. Mensual. Ahí está. Mensual. Más adelante vamos a ver cómo calcular el salario quincenal, semanal, diario y por hora nuevamente. Sí, espero que sea de utilidad y que lo aprovechen, que lo ven. Cualquier duda, por favor, la expresen en el foro de dudas. Muchas gracias.